Vamos a hacer la carretera del Ceibillo a San José el Naranjo para facilitar la salida de la producción agrícola de la zona. Cinco años han pasado desde aquella promesa de Bukele. En abril de 2024, este es el estado de la calle que conecta los cantones El Ceibillo y San José el Naranjo en Jujutla, Departamento de Aguachapán. Los trabajos están paralizados desde finales de febrero de este año. Cuando el fovial retiró la maquinaria y a sus empleados del lugar, dejando el proyecto inconcluso. En el problema de nosotros aquí, le voy a decir así, mi tía por eso lo falleció, porque ella no la pudimos sacar porque no había carro inmediato, no había carro inmediato. Entonces, mi primo, ¿qué es lo que hizo? Y le sacó el carro hasta allá abajo. ¿Y cómo? Si estaba entonces el montón de... No, hombre, ahorita está cerrado ahí. Estaba entonces el zango para abajo. ¿Cómo la podíamos meter carro? La situación para los habitantes del caserío El Quebracho es grave, ya que varios tramos de la calle ha sido cortada casi por completo para la construcción de pozos e introducción de tuberías para aguas lluvias. Según la planificación del MOB, la obra debió haber concluido en septiembre de 2023. En el tiempo vinieron aquí diferentes políticos, decían que iban a pavimentar la calle, pero el dinero se gastaba, ¿verdad? Lo que nunca pasaba es que la calle terminaba pavimentada. No nos vamos a ir de acá, como les digo, hasta poder cambiar la conectividad, hasta poder cambiar la vida de ustedes a través de esta calle. Luego que el fovial se retirara de la zona, el MOB informó a través de un comunicado la finalización del contrato y el cobro de fianza a la empresa que estaba a cargo del proyecto por presuntos incumplimientos contractuales, pero no detallaron cuándo retomarán los trabajos ni su tiempo de ejecución.